Como sale el nuevo día lleno de luz y color Como rotan en la flor la fragancia y los anillas Nacieron en tierra mía 48 jinetes que con destreza valiente Como centauros lanceros cuadrillan en cuatro aleros Sobre la pampa silente y regocija el ambiente La legendaria tropilla Valet de jinete y silla Caballería de los llanos Tradición de mis hermanos, un juego de maravillas Tradición de mis hermanos, un juego de maravillas Del camo al iracá, del chunaipo al corjobado De nuestro antepasado, caciques en Macapay De intercambio comercial, sobre sus caños y orillas Con ceremonias sencillas, en sus romanceras aguas Toda la nación achagua, origino las cuadrillas Tradición de mis hermanos, un juego de maravillas Este gran ceremonial, del pueblo de San Martín Es un épico festín, con historia medieval También de la nacional, descubrimiento y conquista Que por centuria palpita en hijos de la región Solenne veneración, en la llanura infinita Tradición de mis hermanos, un juego de maravillas El desafío es primero, entre moros y galanes Con los mismos ademanes, guajibos y cachaceros Después saludan sinceros, en el centro de la plaza Con un círculo que trazan, las hojas que dan forma Calma te saludo a mis hermanos, ¿no? Gracias por ver el video